¿Qué onda camaradas? Un cordial saludo. Y ya saben que aquello de los imprevistos siempre anda por ahí. Pero hay cosas que deben ser atendidas con urgencia. Este es el caso de las fugas de agua. Y en el caso de un tinaco que fuga cuando la presión es excesiva, pues surge cambiarlo porque no sabemos cuándo va a llegar el agua con más presión y se nos va a desbordar todo. Así es que aquí les traigo un cómo le cambié la válvula del flotador. Ahora resulta que este tinaco se está saliendo. Habrá que hacerle un cambio ya de flotador o de la válvula. Pero por lo pronto vamos a cerrarle la entrada porque mira qué cantidad de agua. Vamos a cerrarle. Ok, ahora tenemos un flotador y la válvula plástica. Para arreglar aquel tinaco que luego está tirando agua. Vamos a arreglarlo. Ok, así es como queda ya armado. Vamos a subir a cambiar el otro. Ok, pues vemos que aquí todas las piezas ya están bien corroídas. Ni siquiera es posible girar esto se rompe. Así que vamos a sacarlo así. Como un pelico y la llave estirse. Ok, así es como lo agarramos. El pelico pues está aquí en este. Se presiona. El otro pues tiene un poco más de movimiento. Y se hace una especie de tijera. Tenemos que ir deseando que gire. Aquí, en este caso tiene cinta de teflón. Hasta que no esté pegado. Fácil darle vuelta hasta con la mano. Vamos a tratar de desatornillarlo y a seguir girando esto. Y eso es todo. Nada más hay que girar para aflojar. No esté estorbando esto. Ok, ya le quitamos el flotador. Lo desatornillamos. Allá quedó. Y esto ya solo lo terminamos de girar. Una vez que lo hemos quitado, vamos a poner el otro. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí es ponerle cinta de teflón. Y esta se aplica siguiendo el sentido de la corriente y de la rosca. Ok, vamos a tratar de verlo con más claridad. Ahora, si yo voy a enroscar esta pieza así, en esa misma forma voy a enrollar mi cinta. La rosca se da así, la cinta se ha enrollado así acá. Para que cuando la estemos insertando, no la aviente hacia afuera, sino que permita que entre entre la cuerda. Vamos a cortarle. Así que ya le cortamos. Entonces, insisto, la rosca es hacia allá, la cinta se enrolla en un sentido, como si fuera a enroscarse en la cinta. Vamos a colocarlo en el lugar donde va. Esto está hecho para que este estuviera suelto y pudiera girarse, porque esto se supone que debería de quedar aquí y apretado y ahí quedarse fijo. Pero bueno, vamos a metérselo directamente al tubo. No hay mucho problema y vamos a enroscarlo. Este casi no requiere mucha presión para que apriete, pero aún así este estoy agarrándolo con el perico para que no se dañe la tubería. Y ahora, continuamos apretando con el perico. Y ahora vamos a terminar con la llave Stilson, que termine de dar el giro y ahí se queda. Nótese que aquí solo hacemos presión de giro, no hacia abajo, sino a girar como manecilla del reloj. Si pasamos presión hacia abajo, pues podemos dañar lo que tenemos atrás, que es el trazo. Cualquier soldadura podría dañarse, incluso el tubo podría doblarse. A ver si puedo meter presión y filmarlo. Mira, si pudimos meter la Stilson, entonces lo que hacemos nomás es que termine de girar. Para que quede bien, apretando hacia abajo. Y listo. No creo que sea necesario más apriete, puesto que la presión que hace la cinta de teflón, pues es suficiente. Si es necesario darle más apriete, pues viene uno y le aprieta más, otra vuelta. Ahora ya vamos a colocar el flotador. Pues ya está. Nomás hubo que calibrarlo para, como este está medio lleno, simular esa presión que va a hacer el agua para cerrarlo. Ahí es cuando está vacío, cuando el nivel va subiendo, pues va subiendo este brazo. Que ahí ya está cerrado. Esperemos que mañana ya no tire agua. Pero eso es todo. Solo eso es necesario para poner un flotador en un tinaco. Para ponerle su tapa. Y hay que recordar, lo más importante está aquí. Aquí. En las uniones. Las que llevan cinta de teflón, pues hay que ponérselo. Y terminamos. A esto me refería cuando hablaba de que quedaba empalmado entre el plástico del tinaco. Lo ha metido. Queda ahí haciendo presión. Entonces esta pieza está diseñada para darse vuelta sin que tenga nada conectado. Por eso está la tuerca unión. Esta se conecta al último. Primero se establece esta pieza hasta acá. Y después se enrosca la tuerca unión. Pero bueno, es otra forma. Listo. Bueno camaradas. Bueno camaradas, pues ahí está. Así es como hemos arreglado el flotador. Más bien debería decir reparado la fuga. ¿Cambiado el flotador? Bueno, la cuestión es que el agua ya no se va a tirar más. Y eso de las fugas debe ser tratado con urgencia. Porque un uso razonable de los recursos es básico para decir que se tiene una cultura biosustentable. Y pues si están de acuerdo en que podemos disminuir el impacto ambiental haciendo un uso muy adecuado y razonable de nuestros recursos naturales. Denle a me gusta, compartan el video, dejen sus comentarios. Pero lo importante siempre será que disfruten cada día con lo que sea que tengan que hacer. Un abrazo, bendiciones y hasta pronto.